Buenos días a todos, no saben lo emocionada que me siento a la distancia por este reconocimiento, le doy las gracias de todo corazón a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México por este gran reconocimiento, Pergamino Leona Vicario, que para mí como mujer es un honor recibirlo y saber todo el significado del nombre de esa gran mujer que hizo algo tan importante también para nuestra independencia. Les mando un saludo con todo mi cariño, les agradezco y les recuerdo que este tipo de reconocimientos siempre nos motivan a los seres humanos, pero a mí en lo personal como artista es algo que me da mucha fuerza para seguir siempre adelante y seguir poniendo en alto el nombre de mi país y de mi querido Estado. Les mando mucho cariño desde Berlín, gracias por pensar en mí para este gran reconocimiento y espero que muy pronto podamos estar en vivo en el Estado de México y que pueda poder darle las gracias personalmente y también poder hacer algo que tanto amo que es bailar para ustedes. Gracias y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.